Música Estamos en Convergencia Creativa, que es un espacio que agrupa a diferentes empresas cuyo objetivo o línea de trabajo principal es la creatividad. Pues siempre hemos buscado generar como equipos de trabajo, generar dinámicas en torno a eso. Y con las primeras personas que intentamos hacer algo no fue posible. Pero después hablando con los amigos, se fueron articulando como a la idea de que empezáramos a desarrollar ideas en torno a lo que dice Claudia, que es la creatividad, y nos fuimos sumando. Música Nos cuestionamos y hemos tenido discusiones muy interesantes acerca de lo que para cada uno es la creatividad. Y como transmitirla. Entonces los talleres se vuelven también parte como de ese ejercicio y de esas metodologías que vamos encontrando para hacer que en estos talleres la gente no solamente aprenda como una técnica como tal, sino también que se vaya estimulando para que se haga sus propios desarrollos. Estaríamos hablando más de fomentar más la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, desde diferentes puntos. Música Mi proyecto se llama Arte más Ingeniería y es un proyecto en el que se conjugan o se aprovechan más bien todos los conocimientos de la ingeniería para hacer asesoría y producción de obras principalmente escultóricas. Música Isoalto tiene un trabajo en la línea de arquitectura, de diseño y de curaduría de arte. Música Cataviento es un proyecto que trabaja con la energía eólica para hacer cometas. Ellos hacen un festival también muy importante de globos y también hacen jardines eólicos y aparatos y cosas que son movidas con el viento. Matema hace lo que decía ahorita, pues que es parte de las cosas que me gustan, que es buscar estrategias didácticas mediante el juego para enseñar matemática. Música Estaba más hijo de barro con Santiago, que él hace clases de cerámica, hace restauración de cerámica arqueológica. Y está Kinetix, que es una empresa de robótica, que se enfocan también mucho como en el diseño de metodologías para enseñar, digamos, en los colegios o con grupos de gente joven. Tenemos diferentes tipos de cursos, entonces desde amasijo de barro están siempre los cursos de alfarería. Piso Alto tiene, por ejemplo, el club curatorial, que tiene una reunión semanal, el taller de resinas y otros talleres que próximamente se estarán planeando. Entonces, en ese sentido, este espacio se vuelve muy diferenciador porque aúna conocimientos que son muy disímiles, que antes uno pensaría que son contrarios, como juntar las matemáticas, por ejemplo, y el trabajo de alfarería, pues que tienen que ver, o el trabajo de producción de obra artística, una escultura. Y pues acá nuestro trabajo sí nos vemos todo el tiempo trabajando en conjunto. Y hay otro punto ahí que es como la idea de poder ofrecer otros espacios donde el conocimiento sea como más libre. Entonces, en esa línea de ideas, creo que hay que seguir trabajando en función de hacer con el otro, de creer en el otro. Y si logramos generar esas sinergias, creo que podremos empezar de a poquito, ahí generando como cierta incidencia en el entorno en el que nos movemos. Y, al menos en mi forma de ver las cosas, yo me la juego por eso. Creo que hay que seguir trabajando en función de hacer con el otro, de creer en el otro. Y si logramos generar esas sinergias, creo que podremos empezar de a poquito a ir generando como cierta incidencia en el entorno en el que nos movemos. ¡Gracias! ¡Gracias!